BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández brumo. Pues efectivamente ya estamos una semana más aquí en nuestro BMW a fondo, nuestro programa de entrevistas tranquilas, relajadas, con tiempo suficiente para hablar de lo divino y de lo humano y metidos y conduciendo un BMW de BMW Automotor Costa, hoy de elegido. Estamos saliendo del concesionario Automotor Costa de elegido, porque nos gusta de vez en cuando hacer BMW a fondo aquí en elegido, pues a los mandos de un vehículo del novísimo X2, absolutamente tecnológico, con una pantalla que parece una pantalla de cine, por supuesto automático, y con mi querido Dani Cara conduciendo el técnico del Polideportivo Ejido Club de Fútbol. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Hola, muy buenas. Técnico jovencísimo. Tú estás ahora mismo, como dice Vicente Ortega, para debutar con picadores. ¿Qué edad tienes tú, Dani? Yo 33 años. 33 años. Es mi primera experiencia como entrenador y, bueno, pues sí, técnico joven, como tú has dicho. Primera experiencia como entrenador en tu casa, en elegido y, bueno, con uno de los dos clubes que hay ahora mismo en elegido, ¿no? Vaya lío que hay ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que aquí en elegido tenemos ahora, pues sí, bueno, ese lío que muchas veces se confunde, ¿no? La gente, pero, cierto, yo soy técnico, soy el entrenador del Poli Ejido Club de Fútbol, que milita en la Primera Andaluz Almería y el otro Poli, el que milita en la Tercera División, ¿vale? Ahora mismo son clubes totalmente diferentes. Por empezar con una pregunta sencilla, ¿cuál es el heredero del Poli Ejido de toda la vida? El del Poli Ejido de toda la vida, el que el mítico que jugó en segunda A, digamos, sería el que en el que estoy yo, en el que estoy yo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. No, bueno, pues ese Poli Ejido nació, no sé si has visto el escudo, es muy parecido al Poli Ejido. Yo lo sé todo. Y el otro club, digamos, es el heredero del club deportivo Ejido, que empezó llamándose Fútbol Sala, te lo digo porque yo como he jugado en el Poli Ejido de toda la vida, he jugado en el club deportivo Ejido y ahora estoy en este Poli Ejido, o sea, que he pasado por todos los ejidos, ¿vale? Bueno, lo que sí está claro es que tu club actual es un poco el que está reuniendo más sensibilidad de la gente de aquí, ¿no? Es decir, un poco nace, digamos, a lo mejor como reacción al otro club que había quedado un poco y sigue en manos de gente de fuera del ejido, de fuera de Almería. Para simplificar un poco, la realidad es que este club nace por, digamos, por discrepando con el otro club, sobre todo en el mandato de Alejandro Bouza, de, bueno, los mandatarios que ha habido en el club, en el otro club, que digamos que la gente en el pueblo día a día, se ha formado mucha crispación, mucha crispación y entonces pues ha habido ya una gran parte de los aficionados del ejido que no han querido eso, ¿no? Entonces, pues han nacido este club, es verdad que, lo que te he dicho antes, los clubes son muy diferentes por eso, yo, el club, el Poli Ejido, club de fútbol, el que yo he centrado, pues digamos, la directiva autóctona del ejido, es un club más cercano a la gente de aquí, que no quiere decir que ahora con la compra que ha habido en el otro club, eso se vaya a retomar en otro club, lo que pasa es que es como tú, la confianza, pues bueno, durante muchos años, la verdad, en mi opinión, se han hecho las cosas muy mal en el otro club, entonces ha habido mucho desapego ante la gente y ahora, pues bueno, pues las cosas son difíciles y ahora pues tienen que volver a ganarse a toda esa gente que, vamos, que es que prácticamente es que lo han echado, ¿no? Bueno, ¿tú ves que hay posibilidades de que en un periodo de tiempo no demasiado lejano, no estoy hablando de aquí a 15 años, sino más en el corto plazo, puede haber solo, volver a haber solo un club? A ver, yo sinceramente, como aficionado del ejido, no te hablo ni como entrenador, ni como, te hablo como siempre aficionado, como lo he sido toda la vida del ejido, la idea sería eso, la idea sería un club fuerte, un club que reúna a todos los aficionados, que englobe a todos, que todo el mundo esté orgulloso de ese club, pero es verdad que también te digo que viendo el día a día, como yo lo percibo, porque al final yo estoy en la calle, estoy en todos lados, a corto plazo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque es normal, el club en el que estoy yo tiene unas directrices, quieren hacer las cosas de una manera y el otro club, pues ahora ha habido una nueva compra, que ya han pasado por aquí, tres, cuatro inversores, luego todos al principio te venden que va a ser esto Disneyland, pero luego ha habido problemas, ¿no? Entonces, pues este, todo el mundo se merece, por así decirlo, cuando no lo conoce una oportunidad, esta gente nueva, yo la verdad no la conozco, no sé la idea que traen, espero que buena, pero al final eso es con los años, con lo que puede cambiar la cosa, entonces para que haya esa unión que tú me decías, yo creo que tendrían que pasar años, que la gente viera que esta gente que ha venido lo hace muy bien, entonces de ahí ya poder unir los clubes, pero ahora la verdad que es una cosa que veo muy difícil. Bueno, es verdad, y ahora quiero ir a hablar de tu equipo, no te creas que vamos a hablar solo de cosas raras, pero es verdad que, vamos, mi visión, mi visión, desde fuera y desde dentro, es que el fútbol de elegido y el deporte en general de elegido lleva aparejado un lastre, que es el abuso que hubo económico de mucha gente, en general del tejido empresarial, en la época gloriosa del poliojido, es decir, se movió muchísimo dinero, ese dinero no caía del cielo, caía en buena parte de los empresarios de elegido, y ahora no está siendo tan fácil que se vuelvan a enganchar al deporte, no sé si coincides conmigo en esa visión. Claro, no, no, exactamente eso es lo que está pasando, aquí la época más gloriosa que ha habido de elegido ha sido, por la que todos conocemos, el poliojido acá es que jugó un porrón de temporada en segunda división A, y luego ese equipo acabó fatal con impago hasta la desaparición, porque, bueno, estaba por encima de sus posibilidades, y luego todo eso ha ido arrastrando que los demás club cada vez ha ido al final el tejido empresarial de la zona con desconfianza para invertir o ayudar al club. ¿Qué pasa? Que el club deportivo elegido, que yo estuve, por ejemplo, en el ascenso de primera andaluza a tercera y de tercera a segunda B, ese club estaba otra vez haciendo las cosas bien, estaba haciendo las cosas bien con presupuestos, vamos, yo te digo que nosotros cuando subimos de tercera a segunda B, el presupuesto era, vamos, irrisorio comparado con los equipos fuertes de tercera, y aún así se subió, pero desde la humildad, desde el trabajo, desde... ¿Qué pasa? Que las ventas que hubo luego de los clubes, pues al final te arriesgas a eso, que gente que viene de fuera al final viene a hacer su negocio, a hacer su... etcétera, etcétera, y otra vez ha pasado lo mismo que pasó hace tantos años, de que ese tejido empresarial de la zona, que es el que de verdad te tiene que apoyar, que de verdad va a hacer que el club de nuestra ciudad sea fuerte, pues se va echando a un lado, echando a un lado, echando a un lado... Y que es un tejido empresarial muy goloso, que siempre va a venir mucha gente buscando lo que hay detrás de ese tejido empresarial, hay que tener cuidado. Pero ahora lo que te digo, ahora estamos en la época de desconfianza, de desconfianza, y que por una parte es normal, porque es que yo soy también de elegido y yo sé todo lo que... es que estos últimos años de mandato de buza, es que eso era un desastre, es que te enterabas de cosas que es que decías, pero cómo pueden tener a chavales de 20, 21 años así, o... Ya es que nos vamos a temas más de valores, de como personas, de que dices que hay cosas que no se pueden permitir. Entonces pues es normal que la gente de elegido, por el final es un pueblo y todo se va sabiendo de uno a otro, pero bueno, a ver si ojalá que la gente que ha entrado venga con buena intención y lo demuestren, que es lo importante. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ha venido un club por detrás, en el que estoy yo, que la verdad es que las cosas se están haciendo muy bien, se están haciendo muy bien desde los pies en el suelo, la presidenta, la junta directiva, que a lo mejor en términos económicos es un club mucho más humilde que ahora mismo puede aspirar a lo que pueda aspirar, pero al final, lo que te digo, el dinero en el elegido, no hay que tener tanto de... venga, que lo traigas de fuera, que inviertas, no. Si al final, si el elegido algún año quiere ser fuerte, va a ser gracias a las empresas de la zona, a las cooperativas, porque aquí eso es lo que va a hacer, que el elegido alguna vez pueda ser fuerte, si no va a ser imposible. Y que haya gente que ordene esos recursos para el club y no para sí mismo. Eso, eso es lo prioritario, eso es lo prioritario. Al final, de una forma de querer ayudar, pero de verdad, ¿no? No, no querer beneficiarse, ayudar, no beneficiarse. Bueno, y vosotros en lo deportivo, ¿vosotros en qué categoría estáis? Nosotros estamos en Primera Andaluz-Almería. Si vosotros subís, ¿a qué categoría subís? A División de Honor, serio. ¿Y después de División de Honor? Está en Tercera División. ¿Y el polideportivo elegido? Está en Tercera División. ¿Y está en puestos de descenso? Actualmente sí. ¿Y lo tiene muy complicado para...? Porque además tiene trámites administrativos, le han quitado puntos, etcétera. No sé exactamente cómo está, creo que está a seis puntos. Creo que está a seis puntos, contando los puntos esos que... Pero no lo digo de memoria, pero creo que sí, que lo tiene complicado. Creo que, de hecho, el otro día hablé con su entrenador, que es amigo mío, el que ha entrado ahora de Pablo, y me dijo que él creía que de nueve partidos había que ganar cinco o así, o sea que... Es una papeleta difícil, pero bueno, que sí, que están ahí en la pelea. Y en mitad de todo esto, o sea, a lo que voy es que hay una posibilidad seria de que el año que viene los dos equipos estén en la misma categoría. Sí, hay una posibilidad un poco remota, porque se tiene que juntar el descenso de uno con el ascenso de uno, que parece que dices, no, es que es de 100 de uno, 100 de otro. No, es muy difícil. Lo primero porque ellos, pues me imagino que ahora están inyectando, han firmado jugadoras, van a intentar esa permanencia, y luego en el plano individual nosotros es difícil subir por el hecho de que... Ya estás hablando como entrenador, ya poniendo las cosas difíciles para que luego si se consigue... No, no me refiero a dificultad de que sea una cosa, me refiero a la categoría solo sube uno. Entonces al final, en las categorías que solo sube un equipo, es como que lo hace todo, aunque sea muy superior, nosotros ahora mismo somos líderes de la categoría, pero luego hay un playoff, que en ese playoff cuatro equipos sube uno, en eliminatoria es como una Champions. Sabes que en cualquier momento, pues al solo subir uno, pero que sí, que tenemos opciones, claro que tenemos opciones, si no, no iríamos líderes. Bueno, vamos a dar la vuelta en la siguiente rotonda. Hacemos esta y luego ya nos volvemos por donde hemos venido. Y oye, ¿y en tu primer entrenador, o sea, en tu primera experiencia como entrenador, ¿esperabas esto? Es decir, ¿tú te metes en un proyecto para liderar la categoría y optar al ascenso o esto te está sorprendiendo? No, no, esto me está sorprendiendo a mí y a todo el club, digamos, en general. Digamos, ahora está habiendo mucho ruido en el pueblo o demás, gracias a que vamos primero en la clasificación, pero el proyecto era, pues bueno, vamos a mantener la categoría, vamos a ir, Dani, cuando me llaman, Dani, tú que conoces a gente de por aquí, intenta ir haciendo un equipo, ya no solo para este año, para otro año, que yo al principio estaba muy frustrado, ¿no? En la pretemporada estaba muy frustrado porque yo veía que costaba hasta tener jugadores, ¿no? Y la verdad que era un proyecto, pues, para salvar la categoría, para pasar el año. Y de ahí, un poco, y haciendo el equipo, a ver si el año siguiente podíamos... Pero bueno, empezamos a, la verdad, que a ganar partido, a empatar, a ganar, en la primera vuelta y que ya está cerca del play-off y demás. Y ahora, pues, es verdad que está el equipo como un tiro. Hemos hecho algunos refuerzos gracias a que en invierno, pues, teniendo la clasificación cerca de los puestos de play-off, te accede a tener, a poder hacer dos o tres refuerzos. Y ahora vamos líderes. Y ahora, pues, es obvio que desde el club a mí, por ejemplo, también me lo dicen, que ahora el objetivo cambia, ahora quieren el ascenso. Ahora quieren el ascenso, pero bueno... ¿Te acuerdas de Antonio? Yo lo acepto, yo lo acepto. ¿Te acuerdas de Antonio Tapia? Cuando sube de tercera a segunda vez y se coloca líder. Y hasta que no logró la salvación, no consintió que se hablara de ascenso en las radas de prensa. Sí, me imagino. Al final, la gente suele ser más lanzada, ¿no? Que uno, que los entrenadores suelen ser más cautos. Pero ya te digo que a mí no me importa que me hablen de ascenso. Y yo lo digo abiertamente. Pues, si ya estamos ahí, claro, que vamos ya por el ascenso. Lo único que dejo claro es que es algo difícil. Porque solo sube uno. Entonces, que nadie se extrañe o... Yo soy el primero que va a estar muy jodido, pero que en una ronda del playoff, ya sea la semifinal o la final... Pues puede pasar. Es una opción que puede pasar que te eliminen. Si es que puede pasar. Tú, como quien dice, tienes las botas todavía con barro, te las acabas de quitar más o menos. ¿Tú te ves ya entrenador? ¿Tú te sientes ya entrenador? ¿O estás todavía como diciendo, bueno, yo por mí me he sacado a mí mismo? No, ahora ya sí. Ahora ya sí. Al principio es verdad que lo más raro que todavía dices, madre mía, si es que me pongo las botas y todavía puedo... Pero ahora ya sí. Ahora es verdad que ya tengo hasta a ti de entrenador puro y duro y la mentalidad ha cambiado, ha cambiado. Ya es que incluso hasta cuando he hecho un rato, que yo ya he hecho ratos con veteranos y demás, con los veteranos, es que hasta piensas como entrenador ya jugando. Es que es verdad que te cambia tú porque entrenador es muy diferente a jugador. Yo la verdad que el jugador lo he disfrutado muchísimo, he tenido ascens y demás, pero he entrenado a otro mundo. El entrenador al final es 24 horas del día dándole vuelta a la cabeza. Y luego, hombre, el entrenador, hay de todo, ¿no? También los años cuentan, pero el entrenador está claro que piensa en el equipo y el jugador, por norma general, piensa primero ese mismo y luego en el equipo. Sí, sí, sí. Eso es el cambio más grande, es lo que tú acabas de decir. Ese es el cambio más grande. Que cuando eres jugador, tú piensas en ti. Tú acabas el partido, has ganado 2-0, has empatado 2 y has marcado 2 y llegas y estás medio contento. Llegas a tu casa, te tumbas en el sofá y no piensas en nada. Y es que el entrenador, es que aunque haya ganado, estás preocupado por el que no ha jugado, por el que se quedó sin convocar, por él. Estás continuamente, no te da tiempo a celebrar un éxito, como aquel que se dice, porque siempre estás pensando, siempre estás dándole vuelta a esto o a lo otro. Pero bueno, te tiene que gustar y a mí, la verdad que me gusta. Me gusta y... ¿Lo tenías pensado ya o así? Sí, sí, en los últimos años ya sí lo tenía pensado. De hecho, yo mi última temporada como jugador desde hace dos años en el Motriz, en tercera división, y el año pasado yo no estoy jugando ni entrenando. Bueno, me estoy sacando el curso, el nivel 2, y el Motriz me ofrece la renovación y demás y yo les digo ya que no, porque yo ya tenía pensado de que, mira, yo ya había enfocado al cambio de jugador-entrenador, que no tenía pensado que fuera a lo mejor este año, yo era más paciente en ese sentido, pero que ya lo tenía claro, que yo ya no iba a jugar más y que ya me iba a centrar. Si hacía algo en el fútbol, de entrenador. Oye, te veo que te estás soltando con el coche, ya con una mano y tal, que te está molando el coche, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que es comodísimo. Que lo veía con las curvinas de una manera que... En fin. Bueno, el equipo que tienes es básicamente de gente de Ejido, de la provincia, ¿cómo es el equipo? Sí, el 100% de la provincia y de Ejido, pues te diría que un 80%. A lo mejor hay unos cuantos que son de Rocata, hay unos de La Mojonera, sí, hay unos de Almería, pero el 80% es gente de aquí de Ejido. Bueno, y lo importante, ¿no?, para que pasen estas cosas como el llegar a ser líderes, que al final todo eso sea una familia, sea un grupo, ¿no? Y parece ser, por lo que me dicen, que tú lo has conseguido o que entre todos lo habéis conseguido. Sí, sí, es una de las bases del equipo, ¿no?, de este año, que es que hay una unión increíble, una familia, en cualquier victoria, en cualquier, no sé, se juntan para ir a comer, para salir, para lo que sea, ¿no? Y eso luego en cada entrenamiento se percibe, ¿no? Tú le preguntas a cualquier que sigue un poco así el equipo y te lo dice, te dice una de las claves es la unión que tienen. Y es que es clave, es clave más en estas categorías, que es súper clave de que todos vayan a una, que no haya algo, o sea, lo demás, eso al final es importantísimo para que entre todos rime. ¿Y a ti te ven como un colega? Pues tienes 33 años, ¿alguna habrá que no sea mucho menor que tú o te ven ya como un viejo? Hay mayores y tú. Hay mayores que tú, ¿no? Ah, bueno, está haciendo... Pero que... Algunos me conocían ya de antes, incluso he jugado con algunos hace años. Pero es verdad que... En ese sentido, ya no sé si es que me lo he ganado yo o he tenido suerte, pero el respeto es mutuo de mío a ellos y de ellos a mí. La verdad que cuando estamos, digamos, entrenando un partido, se nota que me ven como un entrenador y a lo mejor luego fuera del campo y demás, porque a lo mejor es amigo o tengo más relación, no ha cambiado nada, ¿no? En ese sentido, yo creo que la diferencia de un sitio a otro ha sido fácil. Bueno, oye, y luego está el Dani que ahora es jugador, ¿no? Que es celeste por los cuatro costados, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues todavía... Muy pequeño, ¿no? Toda la vida, prácticamente. Pues yo entré por lo típico, ocho o nueve años, he pasado todas las categorías inferiores, estuve, no sé si te acordarás, en este juvenil división de O.N.O. que queda en Copa del Rey y demás, que vamos, que eso para elegidos fue increíble, ese juvenil división de O.N.O. Luego con... Con varios que luego llegaron, ¿no? Al equipo. Luego con 20 años ya entré en el Poli Ejido en el Sáneo, en segunda B, estuve dos años, viví la desaparición de ese club, luego ya te digo, entré cuando se fundó el club deportivo elegido, que empezó desde preferente, y yo estuve en preferente en Andaluza, en tercera, segunda B, todo ese trayecto hasta subir a segunda B lo pasé, lo pasé con el club y ya luego... Luego tuve una época, otra época en el Poli, que fue cuando vine del Motril de tercera, el Ejido estaba en segunda B, y ahí firmé también por el Ejido en segunda B, pero ya te digo, ya es cuando estaba allá a Boza y demás, y ahí sí tuve algún problema. Bueno, y luego has pasado por otros clubes, ¿no? Estábamos hablando antes de Segovia, la ginástica segoviana, del Motril que has dicho tú, del Dense también, bien, ¿no? Sí, el Dense, el Dense estuve el año que subimos de tercera a segunda B, una buena segunda ref. A lo mejor es una tontería, pero yo creo que ese tipo de periplos, es decir, salir de tu casa, de tu club de toda la vida, lo que te da un poco la visión de que, oye, es que yo soy profesional de esto, es decir, que ya no es que estoy en mi casa, estoy jugando en el equipo de mi casa, es que ya hay gente que ha dicho que quiere que me meta en una distancia de 600 kilómetros para venir aquí a jugar al fútbol, y es más, el último, el último, la última vez que salgo de casa a el Dense, a Elda, donde ahí ya, vamos, ese club es, de hecho, por eso está ahora en segunda, ahí económicamente era otro rollo, era profesional, equipo, ya te digo, por eso están en segunda, porque hay una inyección económica muy, muy grande, y bueno, sí, pero la verdad que de todos los sitios me quedo con lo mejor, en Motri he pasado cuatro años magníficos también, o sea, que cuando me fui de Elegido, cuando, es verdad que ahí esos primeros meses fue como, un chico que ha estado toda la vida en Elegido y fue como, ahora que hago yo, pero luego es verdad que toda esta experiencia sirven, sirven y te hacen, te mejoran como persona. Bueno, y el mejor, el momento que recuerdas más feliz en tu carrera como jugador, porque ahora seguramente va a venir uno que como entrenador te va a hacer muy feliz, pero como jugador ¿cuál es el momento que recuerdas más feliz? Al final los ascensos, los ascensos son los que siempre se te quedan más marcados, yo, al final uno juega muchos años y siempre se te quedan los años que has conseguido por los éxitos, no los ascensos, y me acuerdo del ascenso ese de tercera a segunda B con el Elegido, el Laredo, ese ascenso fue muy bonito, el del Eldense también fue, ese fue hace poco, fue hace tres años como es que dice y también fue muy bonito. Al final te quedas con eso, con los ascensos, las fases de playoff, la temporada que luego que la juegas y luego no tiene como así decirlo post temporada, no sé, aunque hayan sido individualmente buenos años, no lo recuerdas tanto como los éxitos colectivos. ¿Y el entrenador que más te ha marcado cuando eras jugador? Pues he tenido varios que, pero mira, por ejemplo, Alberto González, que ahora está en el Betis B, es un entrenador que la verdad que tenía muchas cosas que la verdad que me acuerdo ahora que estoy yo y luego de los primeros años que cuando yo estaba empezando, en Julio Velázquez, por ejemplo, también esa garra que tenía, esa forma de transmitir que te metía veneno en los ojos, eso también me acuerdo perfectamente de Julio. He tenido suerte, he tenido buenos entrenadores. Y Manuel Idiaca, el que ahora ha entrenado del Deportivo de La Coruña, lo recuerdo que era muy bueno, muy bueno, que te enseñaba ya fuera lo que haces cosas técnicas, te enseñaba bastante. ¿Y tu fútbol ahora como entrenador cómo es? ¿A qué se parece? Pues eso te lo podrían decir mejor la gente que va a ver lo que uno mismo, pero la verdad que yo soy muy adaptable, este año a lo mejor al principio me tuve que adaptar bastante a la plantilla, pero a mí lo que me gusta es un equipo con iniciativa, que quiera tener la pelota, pero luego en el fútbol de hoy en día tengo claro que sin un orden defensivo, sin un sacrificio, es que imposible, imposible competir hoy en día porque el físico nos gusta más o menos, está empezando a marcar mucho el fútbol de hoy en día, pero ya te digo que me adapto bastante, me adapto bastante según los jugadores que tenga y demás, no soy de una idea fija porque ya te digo, a mí me puede gustar jugar, no sé, ponerte un ejemplo de dos extremos y a lo mejor en la plantilla no los tiene, pues no soy de cabeza cerrada, sino que soy más abierto y a lo que más o menos vea que puede ser mejor para el equipo. En la época esa gloriosa que hemos dicho antes del poliojido, ¿qué edad tenías tú? ¿cuántos edades tenías? Yo tenía, pues fue mi época por la típica de cadete, juvenil, hasta ser años, a lo mejor de 15 a 20, 21 años. ¿Recoger pelotas fuiste o no? No, eso no llega a ser nunca, recoger pelotas. Con esa edad ya te acordarás de los dos años de Pepe Mel, Sí, sí, sí. Ahora en Almería. Pepe Mel, tantos entrenadores que han pasado por buenos entrenadores en esa época, hasta aquí que se tiempa eso por elegido. Se tiempa, Correra. Correra, sí, sí, sí. La verdad que esos años de elegido ojalá se volvieran a repetir. Y cuántos años lleva diciendo la gente eso, ¿no? Siempre que cuando uno piensa en elegido piensa en eso, en que un día pueda ser lo que fue, pero para eso hay que hacer un trabajo detrás. Bueno, antes de terminar con el corazón en la mano, ¿te tendremos que llamar para felicitarte por el ascenso? Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad que ahora mismo no tengo otra cosa en la cabeza que puedas conseguir eso. El otro día no sé si has visto fotos, estaba al campo. ¿Cuánta gente estáis metiendo? Juegos en la albeilla, ¿no? La albeilla, pero la semana pasada el partido que hubo, por lo mejor había 400 personas, ¿eh? La verdad que yo me quedé sorprendido de decir cómo la gente está queriendo y ya hay gente que al principio te digo, al principio pues era como como no sabías ni el equipo que era prácticamente y ahora hay gente que te habla por la calle, hay gente que te dice tío, tenéis que ascender así o así. Bueno, la verdad que lo vamos a intentar. Dani, nos vamos a chocar el codo así que esto es lo que hacemos ahora desde la pandemia. Muchísimas gracias por haber venido, que tengas mucha suerte, me he alegrado mucho conocerte porque es verdad que yo ya me había ido del poli ejido cuando tú empezaste a subir al primer equipo y tal y no teníamos, no nos conocíamos, así que bueno, pues yo espero que BMW a fondo sea el empujón definitivo para que... para que... a ver si nos da una acelerona ahí para... muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, concesionario en elegido, donde al menos una vez al mes venimos a hacer este BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós. ¡Gracias! Música Música